¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy compartiré con ustedes un tip y es como pelar fácilmente los tomates rojos. Primero lavamos bien el tomate, después le realizamos cortes, dos en esta parte en forma de cruz, después en agua hirviendo los metemos por un minuto, lo sacamos y lo sumergimos en agua con hielo y notarás lo fácil que es retirarle la cáscara. Saludos amigos, no olviden suscribirse, que estén bien.